Llevo un rato pensando cómo empezar este vídeo, podría tirarme aquí lo que dure hablando de cualquier cosa referente a la historia de los derbis, a un montón de robitos que nos han hecho, a que no sé cuántos años nos tiramos sin ganar en el Bernabéu, aunque no se juegue allí... Podría tirarme, os lo prometo, más de 10 minutos hablando de cosas de esas, pero he decidido encender la cámara, prender el micro y que salga lo que salga. Este tipo de partidos, señores, yo creo que son típicos partidos que las predicciones siempre fallan, que nunca ha estado tan igualado como en estos últimos años. Luego, estos partidos sabéis que siempre se deciden por detalles, que siempre cualquier detalle arbitral de cualquier jugador, cualquier media diferencia, se sirve para definir este partido. Y si tú me preguntas a mí mis sensaciones de cara al derbi a prácticamente 24 horas de que se juegue ese Real Madrid Atlético, pues te diría que son muy extrañas. El Atlético llega en un buen momento en la Liga, no vamos a engañarnos, está líder con dos partidos menos, el Madrid viene de ganar en Sevilla, pero ganó de aquella manera, no está siendo ni mucho menos su mejor temporada. Viene, eso sí, también de ganar a la Champions los dos, el chute de moral que le habrá dado al Madrid pasar de prácticamente eliminado o metido en Europa League a estar clasificado como primero de grupo, creo, que le puede dar moral. El Atlético ganó 2-0, hizo un buen partido, ya lo comenté en el directo de ayer y también espero que venga con moral, espero que vengan con ganas, sobre todo es un partido en el que la gente, lo que le pide a los jugadores son ganas. Lo que le pide a las estrellas de ese partido, esos 90 minutos, yo los deseo cada año, es decir, pase lo que pase, el jugar con el Madrid y el poder ganarle al Madrid lo deseo cada año. Este año, por cierto, voy a tener la suerte de estar con un par de amigos, madridistas, obviamente, para atléticos hay pocos y están repartidos, viendo el partido. Y, no sé, tengo un gusanito especial, ¿no?, por la tripa, por decir cómo lo vivirán ellos, porque yo estoy acostumbrado o a vivirlo en el chiringuito de usual con Wanker o a vivirlo con mi padre, ¿sabes? Son cosas distintas. También eso es la gracia de estos partidos. Centrándonos un poquito más en lo futbolístico, como ya he hablado antes, no sé qué va a pasar, sinceramente. Tengo el miedo de que nos atraquen. No voy a engañar, lo hablaba esta mañana con Atlético Design, con Wanker, ellos tenían ese miedo. Yo sigo diciendo que me sorprende, ¿no?, que siempre tengamos que estar hablando de esto, pero al final, al final te das cuenta de que en realidad sí que es posible, porque nos han pasado muchos años. Pero creo que este Atleti es totalmente diferente, este Atleti juega diferente, este Atleti se siente diferente, este Atleti se le ve con ganas. Ese cambio de estilo de juego de Simeone, al menos en Liga, hace pensar y me hace pensar a mí un Atleti distinto, un Atleti que de verdad da gusto verle jugar al fútbol y verle posicionarse sobre el campo. Hay jugadores como Carrasco, Llorente, Joao Félix, Trippier, el mismo hermoso que marcó ayer, no sé, Coque. Están en un momento de forma espectacular y creo que pueden ser pieza clave dentro de este partido, ¿no?, y creo que puede ayudar al equipo a conseguir esa victoria que de verdad, os lo prometo, la celebraría mucho. O sea, yo no soy antimadridista, no voy a engañar, no soy antimadridista. ¿No me caen bien? No, pero no soy antimadridista. Pero esas victorias son especiales, ¿no? O sea, conozco mucha gente que prefiere ganar los dos partidos al Madrid y quedar el décimo en Liga. Los hay, los hay con esa mentalidad del 2000, del 2004, ¿sabes? Por ahí, ¿no? Entonces, tengo esas sensaciones, chicos, tengo esas sensaciones. Ojalá Mateu, que va a ser el árbitro, no sea protagonista en el partido como ha pasado en los últimos años. Y ojalá sea un buen partido, no un partido aburrido de estos que últimamente nos tienen acostumbrados, de este típico 0-0, 1-0, 1-1, que se decide por decisiones arbitrales. No, no. Queremos ver un buen partido. Los nervios están ahí, todo el mundo quiere ganar, pero yo espero ver un buen partido, ¿no? Y espero disfrutar, al menos, y pase lo que pase, poder sentirme orgulloso de mi equipo, que es al fin y al cabo, aunque luego mis amigos, por ejemplo, en mi caso, o los vuestros, si lo veis, o vuestros familiares que sean del Madrid, os estén picando. Pero que tú, dentro de tu cuerpecito, digas, sí, nos han ganado por lo que sea, pero, oye, hemos jugado bien, hemos dado la cara, hemos competido hasta el final. No nos han robado, no nos han... ¿Entendéis lo que os quiero decir? Pues eso es lo que espero de este partido y eso es lo que quiero que pase. La porra, que alguno me lo preguntó en el directo de ayer y es lo que le diré mañana a Wanker para intentar continuar mi racha en el chiringuito audiovisual, voy a seguir por un 0-1 a favor del Atlético de Madrid. Cuidado, me la voy a jugar porque creo que estos partidos, lo que os he dicho, se deciden por mínimos detalles. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, darle un like o dos, si queréis, yo no me quejo. Suscribiros, que es totalmente gratis y a mí me ayuda mucho a seguir creciendo. Comentarios, todo lo que queráis. Abajo en la descripción mis redes sociales para que podáis seguir.